Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en Cosas de la Política de RTA Noticias para hablar del tema de actualidad, la política en nuestro departamento porque nos estamos alistando para las elecciones de octubre de 2023. Hoy tengo un invitado especial, fue alcalde del municipio de La Paz, Antonio María Araujo Calderón, un hombre dedicado al agro nuestro, pero también a la política en sus diversas proporciones. Saludo Antonio María, muy buena noche y bienvenido a RTA Noticias. Un fuerte abrazo Ubaldo y sobre todo a la audiencia y los televidentes de RTA Noticias. Bueno, en esa época de alcalde, ¿cuándo fue en el municipio de La Paz? Del 2001 al 2003, cuando eran tres años, la gestión al frente del municipio. ¿Y un recuerdo especial de esa época, Antonio? Bueno, lo especial fue la gestión que se hizo en cuanto al saneamiento de las finanzas del municipio, lo que me permitió pues devolverle la credibilidad a un ente territorial que estaba siendo golpeado por las malas administraciones y que afortunadamente pues sirvió para que después nos pudiéramos desarrollar. En estos momentos, ¿por qué decide ser candidato a la gobernación del Cesar? Bueno, nosotros iniciamos un proceso en el proceso Petro Presidente y ahora pues vemos que las apuestas en el departamento del Cesar cambian totalmente porque tenemos que aterrizar todas esas políticas públicas a nuestro territorio y hemos considerado que con el esquema de gobierno que tenemos actualmente, pues es imposible que tengamos esa humanización de un proyecto político que lo que busca es llegar al ser humano, llegar a las gentes y no simplemente quedarnos en la ejecución de algunas obras que lo único que traen al departamento es el lucro personal. Pero la gente, casi toda la gente que estuvo trabajando del IRE aquí a favor de Petro, hoy es aspirante a la gobernación del Cesar, ¿cómo hacer para sacar un candidato? Bueno, yo pienso que es saludable que tengamos todas estas iniciativas, todas son democráticamente justas y pues lo que pasa en otros sectores es que viene un candidato de imposición y aquí la imposición la va a hacer es el pueblo del Cesar, las bases sociales, todos esos cuadros que soñamos que podemos hacer bien las cosas y es lo que queremos. Por eso, entre más candidatos haya, mucho mejor, porque quiere decir que no le estamos obedeciendo a un yugo familiar, sino que todo el que se siente en condiciones puede poner su nombre a consideración y después serán las bases las que digan cuál va a ser el candidato definitivo. Y precisamente, ¿cómo será ese punto de quiebre para que sea el candidato único? Bueno, hay tres escenarios, uno que es el consenso, otro es una encuesta con una firma muy seria y la otra es pues una consulta popular que sería pues el límite ya para escoger un candidato que es el que vamos a enfrentar a la Casa de Gobierno Departamental. ¿Y su candidatura iría por firmas, porque ya están recogiendo firmas, o iría por un partido o una colectividad? No, estamos estudiando, nosotros tenemos unas instancias que es por el pacto histórico, el Frente Amplio, y a eso vamos a sumarle una serie de fuerzas, que algunas no serán incluso alternativas, pero que aquí la ecuación cambia, aquí ya no es derecha-izquierda, sino que es lo que queremos el bienestar para el Departamento del Cesar y lo que lo tienen sumido en el abandono y en todas las dificultades que la gente del Cesar están sufriendo. Quiero preguntarle sobre algo que he escuchado con mucha insistencia y que es que usted sería el gallo tapado de la Casa de Gobierno. Bueno, jamás, yo pues, esas son afirmaciones tendenciosas, porque realmente me conocen, yo soy columnista del diario El Pilón y he hecho una política desde los diferentes ámbitos y siempre he ido en contra de esa forma caprichosa de hacer política. Entonces, en ningún momento pueden salir a decir, porque mi coherencia política no está en juego, sobre todo que he dado muestras de autonomía, he dado muestras de verticalidad y por eso pues tengo toda la credibilidad para enfrentar precisamente a ese tipo de prácticas políticas con las que no estoy de acuerdo. Antonio María, hablemos ahora de las líneas gruesas de su programa de gobierno que presentará en el momento oportuno ante la registraduría. ¿Hacia dónde han focado precisamente esas líneas gruesas? Bueno, yo pienso que aquí hay dos sectores que tenemos que darle duro para que no sigamos siendo un departamento rico, no sigamos siendo un departamento rico en cuanto a lo que es las regalías del carbón, porque tenemos un departamento que recibe muchos recursos, pero eso no se refleja en el bienestar de la gente. No se refleja y lo que queremos es humanizar, que el ser humano cobre importancia en las inversiones públicas. Y el ser humano no va a haber un desarrollo humano si no hay un desarrollo económico. Entonces esas tres palabritas, que son desarrollo económico local, van a ir directamente al beneficio de la gente. Y está bueno de que los recursos del departamento se queden en cuatro bolsillos. Lo que tenemos que hacer son políticas públicas serias, políticas públicas articuladas, para que el bienestar y el recurso económico llegue al mayor número de bolsillos del departamento. No dándole un cheque, porque eso es imposible, pero sí brindando condiciones para que haya un ahorro, para que haya una inversión, para que haya un crecimiento intelectual de la gente, que después va a repercutir en su economía personal. Pero esa propuesta de desarrollo humano no suena más como a poesía, como algo irrealizable. No, el desarrollo humano simplemente es poner al servicio de los seres humanos la infraestructura del gobierno. Por eso digo, hacer una Plaza de Bandera en nada le cambia la vida a un cesarense. Hacer un complejo de tenis tampoco. Entonces esas son obras que no tienen nada que ver con el desarrollo humano. Aquí vamos a hacer una serie de infraestructuras que sí van a tener con el crecimiento, sí van a tener que ver mucho con el crecimiento. Por ejemplo, vamos a hacer en las comunas de Valledupar, las comunas populares de Valledupar, una casa de la juventud donde vamos a tener unos espacios para que los artes y oficios, los jóvenes puedan aprender a ellos. Algunos jóvenes no van a estar dentro del sistema educativo universitario, pues ahí podrán aprender un arte para que puedan deducir sus ingresos de ahí. Eso es desarrollo humano. El desarrollo humano es decirle a todas esas personas, cultores de la música vallenata y cultores de otros espacios del arte, que sí podemos brindarle una asesoría, capacitación, apoyo para que puedan desarrollarse culturalmente. ¿Eso a qué va a repercutir? Repercute en el bienestar de ellos y repercute en el bienestar de sus familias. Ese es el desarrollo humano. Y ese desarrollo humano, como lo dije, va ligado al desarrollo económico. Pero cuando usted hace una obra donde el cemento es el único fin, donde el cemento, escúchese bien, donde el cemento es el único fin para tener un beneficio personal, entonces ya ahí está, está en contra de lo que debe ser la inspiración de una gestión pública como es el ser humano. Entonces aquí lo que tenemos es que devolverle a la gestión pública, devolverla de carne y hueso, y no simplemente que nos presenten unas declaraciones de renta al final de una jornada, al final de una gestión, que en nada benefician a la gente del César. ¿En el recorrido que usted hace permanentemente por el departamento que ha encontrado, Antonio María? Bueno, yo pienso que estamos en un punto de quiebre en este momento, donde la gente ahí está volviendo la esperanza, hay una gran aceptación, porque estamos cansados, la gente está cansada, está reaccionando, la gente quiere que por fin se tenga en cuenta, la gente quiere participar, por eso le decía ahorita de que hay muchas candidaturas y eso está muy bien, la gente quiere participar, la gente quiere intervenir en los procesos y es lo que nosotros vamos a llegar para que la esperanza vuelva a las clases populares, porque no podemos dejarnos convencer que todo está perdido, todo no está perdido, eso depende de usted, señor televidente, que está escuchando esta entrevista en este momento. Si nosotros iniciamos el cambio desde el interior, muy seguramente vamos a tener un triunfo, no para que gane Antonio María o que gane el candidato alternativo, es para que gane el César y cada uno de los cesarenses. Por eso estamos diciendo que en el barco del cambio no hay pasajeros, todos tenemos que ser tripulación para que todos tengamos, todos tengamos la posibilidad de brindarle al César nuestro compromiso y sea el compromiso de todos los que llevemos a una alternativa en la gobernación del César. Antonio, finalmente yo he escuchado ese discurso de que es la oportunidad del cambio, que ahora sí la gente va a cambiar, que va a votar, pero finalmente llega el día de las elecciones y no alcanzamos a duras penas el 60% de la participación de los ciudadanos. ¿Por qué ahora sí va a ser ese cambio? A eso me refiero, a que no seamos pasajeros, seamos tripulación. Si nosotros, bajo la inercia democrática, de esperar a que las cosas se den por nosotros, eso siempre va a ser así, porque la minoría se va a hacer elegir con todos esos dineros, con todo ese tipo de herramientas que utilizan para arrodillar al pueblo y es allí donde siempre perdemos o siempre se imponen los más fuertes, porque son los que tienen la estructura para llevar la gente a votar. Hoy en día que le estamos diciendo a la gente, que no esperemos que nos busquen, que salgamos nosotros de nuestras casas convencidos con nuestra familia, con nuestro hermano, con nuestro tío, con el vecino, con la novia, con el novio, salgamos convencidos de que nuestro futuro va a depender del esfuerzo de cada quien y ese esfuerzo después que los metamos en las urnas, muy seguramente vamos a tener el triunfo. Y en el César lo hemos hecho, lo hemos hecho ya en dos oportunidades, acordémonos de Mauricio Pimiento y acordémonos de Cristian Moreno Paneso, que dieron unos golpes de opinión y es el golpe que necesitamos ahorita en el Departamento del César para que las inversiones públicas se hagan acorde a las necesidades del pueblo y no por caprichos de los mandatarios de turno. Bueno, Antonio María, muchísimas gracias por estar aquí en RTA Noticias. Fuerte abrazo, Ubaldo, y un fuerte abrazo a todas las personas que nos están escuchando y viendo en este momento. Esto es Cosas de la Política, aquí en RTA Noticias. Cosas de la Política, aquí en RTA Noticias. Cosas de la Política, aquí en RTA Noticias.